Un día de alegría y felicidad Y a propósito de Navidad, el Centro de Almaceneros de Córdoba Bueno, ha lanzado hace un par de horas nada más Las canastas navideñas En dos formas Una es la canasta económica 310 pesos Que tiene 8 productos Y después está la estándar, que es esta que ustedes están viendo en pantalla De 12 productos 480 pesos, ananafis Sidra, vino, budín Pan dulce, confites De maní, garrapiñadas, postres de maní La tableta de crocante y turrones Así que ahí está la canasta La más cara, por supuesto, 480 La otra, reiteramos, un poquito más barata 310, el incremento con relación Al año pasado Del 47%, sí, 47% Esta canasta el año pasado Costaba 326 pesos Este año, 480